Esta por terminarse en este año 2022, ya en alguna ocasión he conversado con ustedes esto de la medición del tiempo, el tiempo parece que fuera una línea recta que va de A a B, del punto A al punto B y esa es una medición totalmente arbitraria, el tiempo es velocircular, el tiempo va y viene, así como se dice que la vida da de vueltas, también el tiempo da de vueltas, va y viene, razón por la cual creo que terminar un año es un buen motivo para festejos, me queda claro, yo mismo me voy a festejar muy bien, el fin de año, las navidades, etcétera, me gustan las fiestas, me gustan los festejos, pero esto no quiere decir que la vida en sí y que el tiempo en sí se mira de esta manera, el tiempo no se mide porque el tiempo es circular, va y viene, da vueltas, es como el mundo, gira y gira y la primavera sigue el verano, del verano el otoño y del toño el invierno y otra vez vuelve la primavera, igual exactamente es la vida, el tiempo no es una línea que corra de A a B, el tiempo es circular, pero bueno, está por terminar el cenario 2022 y para muchos y en general para, a lo mejor para todos, es tiempo de reflexionar sobre lo que ocurrió en el año, hacer un balance, ver qué ganancias hubo, qué obtuvimos de bueno durante este año, qué fue lo que nos faltó, qué carencias tuvimos que enfrentar y entonces apuntarlo y buscar cómo resolver esto que no nos gustó que ocurriera, esas carencias que nos afectaron, esto que no, que nos hizo falta, cómo lo vamos a obtener en lo sucesivo, de hecho para eso sirve este último mes del año, para hacer este balance y empezar a buscar aquello que nos hizo falta, aquello que no pudimos tener por la razón que fuera, aquello que tampoco pudimos hacer, igual por la razón que fuera, pero si queremos volver a establecerlos como metas, tanto tener lo que no tuvimos, como hacer lo que no hicimos, pues entonces hay que revisar por qué no lo pudimos tener y por qué no lo pudimos hacer, y si queremos, como dije hace rato, incorporarlos nuevamente a nuestros fines u objetivos el próximo año, pues hay que buscar las soluciones adecuadas. Amigas y amigos, ha sido un gusto saludarlos, yo soy Ricardo Domínguez, esto es Estilocracia, y les recuerdo que el estilo no es algo por lo que se nace, se aprende con el tiempo y tiene el camino. Buena suerte.